DESPIDIENDO A UN AMIGO Lee Bai Montañas verdes tras las murallas del norte, cristalinas aguas al este del pueblo. Nos separamos, y flotará mil leguas una mustia hierba solitaria al viento. Nubes vaporosas, corazón del viajero. Puesta de sol, pena de los viejos amigos. Te alejas, nos decimos adiós con la mano. Tristes, relinchan nuestros caballos.